Bueno, entonces ya llegamos acá al destino. ¿Contenta, Año Tomás? Sí, contenta, contenta. ¿Hoy está contenta? Sí, contenta que no van a sacar su depredida. ¿Tú ves enciente de Filomeo? Pues muy feliz ahí, siempre le agradecemos a su escritura, que la que fue que la mandó para la depredida. Muchísimas gracias a ella. Ya pues ya el día de hoy, ya que Víctor Bertán dio la ventón como hicimos acá en Guatemala. Y pues ya nos ahorramos un poquito ya, bastante. Y pues ahí... Ahí cae más para la coca. Ay, sí, cae más para la coca. Sí, para la pérdida. Sí, usted, gracias a usted. Sí, entonces usted, ahorita ella va a pasar allá. Sí, ahí va. ¿Y usted tiene que firmar para allá practicar su firma? No, mi nombre. Ah, su nombre. Lo más fácil, no se me va a olvidar. O si no, póngale una carita ahí, un emoji. Sí, porque va a ser su firma, va a ver lo que... Lo que ella puede firmar. Así como ella firma, así va a firmar toda la vida. Sí, así es mucho. Hay uno que ponen solo las iniciales. Ajá. Hay uno que hacen. Pero traes con guardo que se me van a olvidar. No, porque ese ya va a leer. No, hombre. Ay, no, hombre. Ah, sí, el papel. Sí, el papel. Entonces, ¿qué son los papeles? Suerte, Fede Filomena. Vamos a ir a ver. A ver cómo le va y siempre nos venís a avisarle. Ponga ahí en el pelo porque venga a tomar la foto. Ajá. Ahí van a venir casados los dos ahí. Ahí están quedando. Ahí van, ahí están bien, aquí se quedó. Ya solo la casamiento. Ya solo la casamiento. ¿Y será? Ah. No. Es que se van a casar, no. Solo así, no fue a traer. Qué relleno. Solo roban, se la hizo. Solo roban, no le estoy diciendo vivir después. Que con la mamá, lo que vino tiene dos años, no se va con su mamá. ¿Tres años te traes con su mamá? No. Fue cuando nació la nena, la la hace a mí, la llevé. La tenía tres meses. Ajá. Sí. ¿Quién quiere llorar? Así es más. Ya sabíamos que iba a venir, ahí matamos un pollo. Ay, yo le maté un pollo. Entonces, vamos a continuar en un momento, cuando ella salga, vamos a ver. Sí, porque como ahorita solo le decimos a la mamá de venir hasta aquí porque no es fácil si venir hasta aquí. Y están cerradas las calles, no pierden todo. Sí, están cerradas. Entonces, ¿cómo va la vuelta? Vamos a poder agarrar la vuelta. Lo bueno de aquí es que es rápido, no hay mucha gente. Pasa uno así, ¿verdad? Vale. Entonces, ya que la están apoyando, algunas personas para que saquen su DPI. Sí, gracias. Sí, gracias. Díganme a ver. Porque si no lo hacen ahorita, ya tomas, además después no lo hacen tampoco. No lo hacen uno pues. ¿Ya listo? No, esa es la que se metiera adentro. Sí, sí, está solo tomándose la foto y listo. Ahí tomó la foto y da los datos. Y ya. ¿Qué sirve de verde? Este boleto de boleto es un impuesto que uno paga para que cualquier trámite que uno haga, pues ya está el boleto. ¿Paga? Ajá. Sí, bueno, está pidiendo. Ahí dijeron que hoy no, ahorita ya no se está necesitando el boleto. Eso es lo que es el precio del DPI. ¿Precio del DPI? 115, 115 en el premio del DPI. Ay, aumentaron ya va. Pero yo cuando vine a sacar no me cobraron más. No. No, hoy sí por la pandemia, ya dicen. Ah, sí, muy bien. Ah, no por la pandemia. No, como el primero me iba a... No me cobraron más. Pero yo siento que si salió rápido va. O sea, si vas a otro lugar ahí. Sí, como Santa. Así, la nueva Santa. ¿De dónde sacó su despedido, doña Tomasa? Este, yo a Santa. ¿Le costó? Sí, costó. Bastante. Todo intentó y no lo sacó. Ahí sí cuesta. Y no se ponía una mapa ahí. Ah, no, no. La mapa lo diría. Sí, no, porque a mí no hay lugares cuesta. Sí, cuesta. Ajá, cuesta. Hay cola, hay que esperar. Ahí a la nueva Santa sacó un otro mil varón. Yo creo que le dieran así solo la cita. Hasta el otro día o los tres días. Le dice, tal día venís. Y ya dejó una sola tres, su número va. Ajá, y ahorita no mire. Gracias a Dios ya estuviera solo ir aquí cuando venía. Sí, aquí le dieron. ¿Y entre cuánto tiempo le dijeron? En mínimo 20 días, dicen. Pero ahí dejaron un número de teléfono. Si sale antes, antes. ¿Le llaman el número de teléfono? Sí. Ajá, 20 días. ¿Y firmó? O sea, su nombre. Sí, aquí está. ¿Entonces? La firmo, creo. Ajá, la firmo, dice. La firmo. Atrás está. Aquí está. Es mi nombre que puse. Ahí está. Ahí está, ve. Mi nombre. Ah, su nombre. Ajá, ¿eh? Así está mi nombre. No se me va a olvidar. Sí, a veces una vez, así estaba prendida para mi firmo. No se me olvidó. Y mejor no puse así, tal vez se me va a olvidar. Mejor así. ¿Y qué grado tiene Filomena? ¿Tiene algún grado o no? Bien, tercero. Básico. Sí, pero en la mitad me quedé. Está igual que yo. Es que él dejó el básico cuando lo conoció. Él ya no terminó. Ya no seguía. Ya no seguía. El básico fue el LES. ¿El LES? Sí. Esto es lo más básico que he cogido. ¿Quién te fue su diploma? Él le dio. Lo más básico. ¿Quién te fue su diploma a mi vida? Ay, yo también así me quedé. ¿Ah, así me quedé? Así me quedé también. Ah, pero bueno tener diploma en la firmo. ¿Sí? Ya estudió, ya sacó el diploma. ¿Ya sacó el diploma? ¿Ya sacó el diploma ya? Algún día voy a diplomar. ¿Y el certificado es LES? El LES. En el mapa lo vio bien certificado. ¿Dónde está? Sí. O sea que el tercero solo iba a media. Ajá, iba a media. Y luego ya no me dieron ganas. Ya no me dieron ganas. Yo sí también hacía la misma. No me quedé porque yo estaba haciendo tercero. Y a ver, casi ya finalizando los años ya, me salí. Ya no perdieron. Me salí por cosas personales así como mi familia pues. Y en ese tiempo acabó el fallecer mi papá. Ay, ya, ya. Y así ya no le dio ganas. Ya no me dio ganas, no. Porque yo sí tenía ganas de estudiar. Pero como las posibilidades en la casa eran cortas. Ah, sí. Sí, 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 sí. Necesita dinero. Sí, sí. Entonces usted me obligó a salirme. Pero aquí estoy. Ahí está. Pero lo importante es que si ella pone su nombre uno, ella puede leer ya. Sí, sí. Leer, o sea, escribir un poco ahí y contar. Ay, eso no se sufician. Ah, mira. O sea, que. Por eso es que se puede escribir. Yo pensé que usted no se puede escribir. Ay, yo no. No. Nosotros ni un día en la escuela. ¿Ni un día? No, no quiere mi mamá. No, no quiere. O sea, que no mandó cartas ahí a don. No puede, no mandé cartas porque no puede. Y si le mandaba cartas a él, no le entendías. No puede, no puede, no entendía nada. La mamá además antes decía, ¿para qué vas a ir a la escuela? Sí, no quiero. Para graduarte de madre vas a ir. Sí, así dice la mamá. Nosotros ni un día nada, nada. Nosotros nada, no visitar nada en la escuela, nada. No, porque mi mamá dijo que no quiere, no quiere. O sea, ¿y no le gustaría aprender todavía? O sea, ya no. Me fui a unos días cuando no dicen, porque cuando así ya está grande edad uno. Ajá. Bien aprendí a poner mi nombre. Sí, aprendió a poner su nombre. Sí, pues ya ponía así de escuela, así de grande, adulto, pongámosse. Con alfa, me acuerdo. Sí, ajá. Con alfa. Me fui a unos días después dije, ay, ya no me voy ya, ya no me voy ya. ¿Ya lo dieron también? Ya no, ya no tiene el profesor. ¿Qué se sentirá uno ya estudiar grandote? Ah, sí, sí, sí. Como son bastantes mujeres. Pero como ahí ya solo la misma edad aún. La misma edad ya, ya no hay, solo gigantes. No, pero yo diría que ¿cómo se siente uno? O sea, creyendo se siente uno. Porque uno va a ir ahí, uno ahí, me fui a unos días, nos cortaron, vamos a cinco mujeres. Ya somos ya adultos, ya mujeres. Ya salía a la recreo, a recordar a sus pies. A tomarse un topo de hígado. Ah, llevaba uno piso. Yo iba a tomar mi agua, digo yo, si fue a la escuela, voy a tomar mi agua. ¿Una peps? ¿Una peps va a tomar mi agua, mi golosina? Entonces uno piensa, entonces así hacen lo mío, ¿verdad? Cuando uno se va a la escuela, no le daban sus centavos. ¿Y a veces no le daban una, antes los padres no le daban nada a uno? ¿Qué? No. Créanme, yo pasé esa época en que, ¿qué? Yo te mandé a estudiar, no me daba a comer. Sí, exactamente. Es cierto. Cuando a mí, mi mamá me daba, pero eso era cuando, uh, se le saltaba un, pero a quién. Una choca. Ay, si no está puesto. ¿Cómo no hay? 25 centavos. Ajá, es cierto. Ella existía doña Juan, ¿no? ¿Usted se acuerda? Sí, ajá. Sí, ajá. Ella vendía unas enchiladas, o sea, tostadas. Ajá. Ajá. Y frescos así, en bolsitas. Sí, ajá, ajá. Ajá, es cierto. Me aceptaba la choca, me daba mi fresco y yo una de mi tostada. Es cierto. Buena gente, la señora. Ajá, sí. Que Dios la tenga. Sí. Sí. No, es que antes era, pero lo bueno es que ya filo, ya tiene su trámite de EPI, gracias a la persona que la hacía. Sí, gracias a Dios. Sí, pues luego de eso, pues ya va la nena. Sí, espero. Incluso, pues, sí creo que ya puedo, todavía no va a hacer que tenga el EPI. No, 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 es que ahorita ya va ahí el número de EPI. Ahorita ya puede solicitar los papeles. Ya solicitar los papeles de la nena va. Sí, pues ya. Ya puede ir donde. Sí, porque va en su pita. Sí, ahí va. Más que todo va para darle la hoja de la comadrona, dicen va. Comadrona al hospital. Ajá del hospital, ajá. Sí, comadrona tiene que ir y... ¿Qué tal? Ah, ahí. Sí. Ajá. Y luego. Luego tiene que volver a ir a la... ¿Amero Santo o aquí? Sí se puede. ¿Qué? Sí se puede. Ahorita también no se puede. No, porque no traen la hoja del hospital. Del hospital. Ah, no la trajeron? No, no. Ya no la han pedido. No, pues, pero no la dan. Ellos tienen que ir a pedir la constancia. Ahí la atendieron. Ajá, la tenor. Sí. Ahora sí puede con ese papel allá en el hospital. No. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí, porque ya tiene su trámite más que todo, ¿verdad? Exactamente. Y luego, pues, ya sale el de la nena y Luis listo, pues, ya están. Sí. Lastimosamente que no traían esa boca. Ah, o sea, que te duele falta el nombre. Sí. ¿Tomasita qué? Maifeh. 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 Oh, Maifeh. Ese es inglés. ¿Es inglés? Ok, Maifeh. No sé cómo hay una palabra en inglés, ¿sí? ¿Cómo te sentís, Lesh? Y la idea es que ya tu pareja ya tiene... Ah, pues, concreto, porque ya es una gran ayuda ya de eso, porque así uno saca cuesta. Y también de venir para acá al pasaje. Sí, está cariño esto. Y todo ahí la ida. Ahorita era un día en pasaje y ahí nos vemos regresando. Ahí se quedan regresando. Ah, sí, sí. Margaron porque de patrullos cobran. Sí. Y para acá cobran la entrada y salida ahí. Para allá. Salen carísimo. Ah, mira, los 400 que salió ahí. Sí. Sí. Con toda la comida. Y aparte tienes que volver a gastar otra vez nuevamente para venir a traerlo. A traerlo. O sea, que todo es un gasto. Ya en ese tema, pues, ya solo pueden venir así. Sí, puedes a tres días. A recoger cualquier día. Pues, dejamos... Aquí es los cinco días, diez días. Para ir más rápido, ¿no? Sí, así dicen. Ajá, así dicen. Y casi aquí no hay mucha gente. No hay mucha gente. No hay mucha gente. Cuando miren, ahí van a ir un montón de gente. Sí. A pedirle una foto allá. A ver, mira. ¿No la reconocieron por ahí, doña Tomasita? No. No, no, no. Oye, no. Deberíamos echarle un vueltazo. De repente la conoce. No podemos conocer. A bien la conocen ustedes, no crean. Lo que pasa es que ellos se chivean a hablarle. Como ya una persona famosa. No, no, en serio. A ver, ya no quiere salir. Me da miedo. Es que dije una vez, ayer, antier. ¿Onde fui a hacer mi mandadita usted? Y yo fui a hacer mi mandadita aquí en el... ¿Cómo le dicen? En el... En la Nueva. Sí, en el Cerrito. Aquí en Pabén. Ah, en el Cerrito. Ah, ya, ya. Me fui allá. Hacé mi mandadita con la señora. Y había sus hijos. Vinieron otros. Están en fiesta, tal vez. Dios cumple ahí. Y después, mamá, venga. Dijo, ¿y qué es empezar? Y yo estoy hablando ahí. Y yo estaba hablando ahí. Gracias a Dios que mi blusita no llevaba la maría. Porque dije... Hoy, Dios, mi blusita no me conozco. Ya no la voy a usar. Hoy, cuando ya salí, voy a llevar la blusa. Sí, sí. Ya no va a llevar la misma blusa. No puede. No, hombre. Siéntase orgullosa. Gracias a ella. Ahí están. Y se sentaron. Aquí se hay, aquí se hay. Están diciendo, ahí se sentaron. Y yo le dije, yo. Ah, alguien se fue conmigo. Ah, la patoja iba conmigo. Pero yo le dije, todo es donde quiero, va saliendo. Donde quiero, va saliendo. ¿Dónde quiero, va saliendo? Las velas están viendo en todo el mundo. Sí. ¿Y qué le dicen las personas? Yo estoy sentada ahí, y usted quedó viendo. Todo me dicen las patojas. No se ríen. No, no se ríen. No hay nada. Ay, le dije. Es que yo pensaba que tal vez me conocen. Pero gracias a Dios no me conocieron. y no se le hubieran llevado no me conocieron, había ellos mirando el celular solo de ellos están hablando aquí, aquí, aquí y ellos empezaron a mirar y yo estoy ahí nerviosa se debería de sentir muy orgullosa doña Tamasita porque es un orgullo que lo conozcan a uno en todas partes sí, pues bueno, la verdad es que yo lo que quiero es agradecer a don Wilder que nos echó la mano lo agradezco de todo corazón no tengo que pagar pero Diosito lindo lo va a pagar sí, gracias a don Wilder nos echó la manita, pongamos ayudar, verdad, y eso lo agradezco bastante de todo corazón bueno, entonces nos vamos, va Filomena nos vamos, gracias que ya salimos ya salimos ella quería, pero llegó el día se le concedió el día le digo yo, hay que tener paciencia y ahorita ya estudia sí, porque no había posibilidades él quería su DPI, pero como usted bien sabe le digo, tenga paciencia, algún día le vas a tener tu DPI en la mano sí, ahorita gracias a Dios llegó el día que ya estudia solo falta venir a traer también usted se siente contenta yo me siento contenta a las 5 de la mañana estoy sentada yo de mi cama sí, porque me dijeron que mañana temprano yo me levanté temprano ya estoy listo tal vez temprano van a salir dije yo ya estoy listo desde las 5 de la mañana sí, es que ella pensaba que el trámite es muy corto sí, pues tal vez la buena mañana van a salir dije yo, ahí estoy preparada y este ya fue ese sumacito ya echó la tortilla ya dejó la tortilla ya está hecha ya solo de comer ya desayunamos nos dio tiempo a desayunar gracias a Dios sí, gracias a Dios fue el día feliz para mí ese día yo me siento muy feliz me siento libre no sé que ya ya tiene su papel pero pongamos sí, le agradezco bastante y estoy muy agradecida de todo nos vamos doña vaya, está bien nos vamos a abrir ahí la puerta sí, pues gracias ¿cómo se llama esto? Perraje 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 ¿perrea o cómo? no, perraje ajá porque él miren muchas veces hay unos que me echan así mochila pero a mí no no, no es que esta bonita la perraje es porque uno echa así así ve más mejor así este vale la pena ajá este vale la pena pase adelante doña Tomasita gracias